Perfección, excelencia, superioridad, culminación, madurez, esplendor, apureza, bondad, prototipo, modelo. Perfección es un concepto que se refiere a la condición de aquello que es perfecto. Lo perfecto, por su parte, es lo que no tiene errores, defectos o falencias. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó el máximo nivel posible. 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 ¿Es posible entonces alcanzar el máximo nivel? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy Pero si hay algo que quiero, es caminar con vos Ahí estás, tan increíble, quisiera verte un rato más Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Si nos encontramos, huevo de sol Nada puede pararnos, quiero mostrarte quién soy Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Estoy perdido, en mi propia habitación No es tan sencillo Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Y con vos a mi lado no puede cambiarme Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Ah, y con vos a mi lado no puede cambiarme Tell me how to use it You could have a sea train If you just lay down your tracks You could have an aeroplane Flying If you bring your sky back All you do is call me I'll be anything you need You could have a big teep up Falling up and down around your pens You could have a bop the core Bumping There's a muse that never ends I want to be The Sledgehammer I'd love to call you my name Yeah! Call you Sledgehammer This will be my testimony Yeah! 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 Brooklyn I'll be your happy So don't you apple Come you See if you I want to be Sledgehammer Oh, don't you call my name No, I'll call you Sledgehammer Put your mind at rest I'm gonna be Sledgehammer This will be my testimony I'm your Sledgehammer Let there be no doubt about it Sledgehammer 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 Hey 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Así oscuras les cuento que esta banda me hace muy feliz. Estoy inmensamente feliz. ¡Ay, no de más! Y compartirlo con ustedes es fantástico. Gracias por venir. Gracias siempre. Y cae la noche Y en esta luz no sé si esperar Lo nuestro si tiene un momento De ser o estar No quiero vivir lo incierto Me quema y lo siento Tal vez No estás Cuando cae la noche Y en esta luz No sé si esperar Lo nuestro si tiene un momento De ser o estar No quiero vivir lo incierto Me quema y lo siento Tal vez No estás No estás No estás No estás No estás No, no, no No, no, no 1, 2, 3, 2, 1 ¡Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luz 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 Música Música Basta, no puedo hablar No quiero quedarme quieto Llegué al final A punto de estallar Lleno de adversidad Y esperas, no es lo mismo que siempre queda un lugar donde ando Llegué al final No hace falta, dentro mío siempre estar Recuerda siempre, podrás caerme Muy fuerte puedes volver No está mal Los pies en la tierra No te sientan Delicios No te sientan No te sientan Música Lo más difícil fue negarte Hoy puedo ser más fuerte que ayer Hoy ya no puedo ser tu ángel, no 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 Un suave sol golpea nuestro andar La cama, las ruedas te ayudan a soñar No quiero alejarme, yo sé la verdad Prometo quererte siempre Un niño con sueño descansa ya a su pal Con signos de fondo, sus manos mueven ya Los cables, la muerte, todo cambiará Prometo quererte siempre estar acá Ah, ah Gracias. Aplausos ¿Cómo la están pasando, Che? Hoy, te vas a abrir tus ojos de cristal para amar Como si te fuera natural, encantar Sé que lo que pasa entre los ojos, ya verán Quizá, antes no nos dimos el lugar sin hablar Pero siempre quise descansar en tu andar Sé que lo que pasa entre los ojos, ya verán No necesito todo comprender Para saber, amar y te vien Para saber, amar y te vien No necesito todo lo mire No necesito todo aquí Nojor de las ruedas Te vien o inaud"; Que no necesito nada No necesito nada albums Hay personas luchas Fuerdas De cuatro Light deueros LES C lain Esto es un día muy especial para todo. Cuando arranqué el disco en noviembre, junto a Lean, acá a mi lado, lo único que pensaron en este día. Así que les voy a pedir que me acompañen con alguien. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡A ver esas palmas, che! ¡A ver esas palmas, que! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡A ver esas palmas, que! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta banda increíble es Efra Serrano en el bajo ¡Camilo! ¡El Barraco! ¡El Colo! ¡El Trio Navaja! La Señorita Imperio, los coros Leandro Uriel, guitarrista Federico Calabatti, la voy a pasar, lo dije mal Va peor tonal en la batería ¿Qué era yo sin esta gente? Mi mente es tan extraña, ya no sé si pensar Si dependo de mí mismo o siempre de los demás ¡Gracias! 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 Nos ves, da igual Si encontramos el momento en ese mundo incierto Que quiero escuchar Te vi bailar Ya estoy dispuesto a darme la constitución Si lo hablamos más claro ¡Valentina Barbaruno, che! ¡Valentina Barbaruno! 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 Lo escuché en un momento porque me atrajo el lindo y listo. ¡No! Esto me marco. No necesariamente emocionarte, sino cualquier cosa. Pero no sé, yo creo que puedo llegar a hacer eso, puedo llegar a marcar una... Si iba a hacer una generación, no sé si le decimos así, pero quiero hacer algo distinto. como que el día de mañana este chabón hizo algo en serio genuino auténtico y no sé por qué o sea, bueno, sí sé por qué también porque también creo mucho en lo que soy capaz de hacer pero estoy convencido de que algo así va a pasar no lo consigo otra forma también es muy exigente es muy ambicioso también lo sé pero bueno, o sea sería aburrido sería muy aburrido